Hola, ¿qué tal, amigas? Yo soy Katherine Martínez y aquí les cuento las mejores noticias del arte y el espectáculo. Esto es En La Onda. Empezamos contándoles que recientemente José Luis Rodríguez, mejor conocido como El Puma, se dio cita con todos los medios digitales antes de su show acá en Venezuela. Reiteró que seguirá trabajando para brindar solo cosas positivas a toda su fanaticada. ¿Qué tal? Y en La Onda, de la música venezolana, cinco de los artistas criollos más importantes hoy en día a nivel musical acaban de lanzar una canción que ya está dando mucho de qué hablar por la energía que se transmite. Y por supuesto, estoy hablando justamente de Big Soto, Jay, MicroTDH, Neutro y Axo Alejandro. Y su nuevo tema que llega por nombre, Prendida, estos venezolanos siguen haciendo de las suyas éxitos. Y en La Onda, de la moda, Dolce Gabbana ha celebrado por todo lo alto su décimo aniversario en la alta costura, teniendo como invitada de lujo a la venezolana Michelle Razzana, quien por supuesto ha compartido con otras estrellas como Anita, Drew Barrymore, Charleston y María Carey. Y en La Onda, del amor, se rumora a través de las redes sociales porque circula un video donde al parecer que Karol G y Faye son captados saliendo de escondidas de un restaurante en España. Y es que en el click se observa un grupo de personas saliendo de un restaurante mientras se esconden bajo los manteles para no ser captados por las cámaras. Por supuesto, nos faltan los comentarios donde posiblemente sean ellos la nueva parejita del momento. Y en noticias del séptimo arte, el actor de revelación de Stranger Things, Joseph King, rompió en llanto durante una reciente aparición en la London Field and Comic Con. Él se convirtió en uno de los favoritos de las fans gracias a su interpretación en Eddie. En la cuarta temporada de la serie de Netflix no pudo contener las lágrimas después de que un seguidor se levantara para agradecerle que compartiera su tiempo con todos sus fans. ¿Qué gesto tan bonito? Y bueno amigos, con esto finalizamos las noticias por el día de hoy. No te olvides vernos todos los lunes y viernes por Venezuela News. Y recuerda que si no estás en la onda, no estás en nada. Nos vemos.